Softrans es la empresa más grande del mundo en servicios de Wellboats para el transporte de peces vivos. Tiene operación en distintos países del mundo, Noruega, Escocia, Canadá, Tasmania y Chile. Softrans Chile tiene su base de operaciones en la ciudad de Puerto Montt, décima región. Softrans provee la más alta calidad en la industria para el transporte de peces. Actualmente tiene tres Wellboats a disposición de la industria chilena, Ronia Austral y Ronia Pacific con un volumen de 660 metros cúbicos y una capacidad de carga de hasta 100 toneladas, Ronia Atlantic con un volumen de 1950 metros cúbicos y una capacidad de carga de hasta 300 toneladas. La empresa líder en tecnología de Wellboats ofrece una variedad de servicios a las empresas productoras de salmón en Chile, tales como transporte de cosecha de peces vivos, transporte y conteo de smold, graduación, selección y conteo de peces durante la producción, tratamientos terapéuticos, recuperación y enfriado de peces por contingencias en centros de cultivos. Softrans Chile está constantemente pensando en dar soluciones a las nuevas necesidades de la industria chilena. Las soluciones técnicas se han seleccionado pensando en el bienestar, la calidad de los peces, la contaminación y la higiene. Es por eso que Softrans Chile con Ronia Atlantic pone a disposición de nuestros clientes las más modernas tecnologías, pudiendo navegar completamente cerrado por largas distancias. Al utilizar el sistema cerrado y autodesarrollado, se minimiza el riesgo de contaminación o transmisión de enfermedades en los canales del sur, donde existen centros de cultivos. Transporte de cosecha. Todo el proceso de cargar, transportar, descargar los peces y prepararse para las próximas cargas funciona de la siguiente manera. Los peces son succionados desde las jaulas hasta las bodegas de los barcos. Una vez completada la carga, las bodegas son selladas y el barco se dirige a los centros de acopio. Durante la carga y traslado, los peces son monitoreados desde el sistema de control ubicado en el puente, donde se entregan los parámetros de oxígeno, CO2, pH y temperatura. Llegando al centro de acopio, los peces pueden ser descargados por medio de tres sistemas, con bombas de vacío, presurizado a las bodegas o con amparos móviles, para que los peces sean descargados de forma amigable y sin estrés. Las bodegas, tuberías y todos los demás equipos son limpiados y desinfectados usando un químico autorizado, con un sistema automático de aspersión como también con ozono, antes de ser usados en el próximo servicio. Transporte con teo de smolt. Los peces pueden ser cargados en muelles o directamente desde pisciculturas que están cerca del mar. Los peces pueden ser contados durante la carga y descarga por medio de contadores de smolt. Durante el transporte, sensores y cámaras de video supervisan todo el proceso y todos los parámetros de oxígeno, CO2, pH y temperatura son registrados. Graduación, selección y conteo de peces. Otra de las tareas que pueden realizar nuestros whale boats es clasificar los peces por tamaño y peso. Para eso los barcos cuentan con una mesa seleccionadora que ajusta la abertura para las tallas o peso necesario, tanto para cosechas como manejos en los centros de cultivo. Tratamientos terapéuticos. Softrans Chile puede ayudar a sus clientes a combatir una de las mayores y actuales problemáticas de la industria chilena, eliminar los parásitos que afectan a los salmones. Es por ello que los whale boats cuentan con un sistema automático de baños para limpiar peces, pudiendo utilizar peróxido de hidrógeno, medicinas alternativas, así como también tratamientos con agua dulce. El barco Rony Atlantic cuenta con un laboratorio a bordo donde el cliente puede tomar muestras de agua de distintos puntos de las bodegas y chequear concentraciones del producto. Recursos humanos y habitabilidad. La clave del éxito para entregar un buen servicio es el recurso humano, con el que cuenta Softrans Chile. Es por eso que la empresa se ha preocupado desde la construcción de sus whale boats, tener y entregar el espacio y estructura necesaria para una mayor seguridad, descanso y recreación del personal a bordo, quien es el responsable de recuartar la seguridad y mantener la calidad de los peces de nuestros clientes. Softrans, único en Chile con la mayor tecnología en whale boats, ofrece transporte seguro y amigable para los peces y el medio ambiente, con el propósito de entregar el mejor producto final. Un transporte de calidad se traduce en peces de calidad.